Con abucheos y gritos en contra del entrenador del equipo, Flavio Davino, culminó la llave 1 del grupo 5 de la Copa Corona MX. Ale Brígis perdió el partido de vuelta por marcador de 3 goles a 2 y suma su segunda derrota consecutiva en el torneo de Copa. Veracruz se presentó en la cancha con un cuadro alterno pero con algunos de sus jugadores del equipo titular. Mientras la escuadra oaxaqueña realizó una mezcla de su plantel, el encargado de abrir el marcador fue el talentoso Diego Martínez al minuto 16. El empate llegó 5 minutos después por Cristian Borja. Para la parte complementaria, Renato Román pondría la ventaja para los locales. Pero los carochos le dieron la vuelta, primero con el empate y de último minuto con el gol del gane. Los 6.500 espectadores salieron molestos por la derrota y esperarán que el equipo se despida de manera decorosa del Estadio Benito Juárez el sábado cuando reciban a Mineros de Zacatecas. Con imágenes de Alfredo Calceco, para MVM Deportes, Jair Toledo.